Gracias por este contacto, sé que lo está haciendo desde su celular, me explicó todo lo que ha pasado. Bueno, espero que haya tenido alguna novedad con su equipo. Gracias, buenas tardes, bienvenido. Sí, bueno, la verdad es que tengo un poco de problemas de audio, pero la verdad es que era muy importante este contacto, sobre todo para poder transmitir a la población, a la audiencia, la situación en la que estamos. El hospital regional y todos los centros asistenciales están en una situación crítica con el aumento explosivo de las enfermedades de invierno. Antes de lo acostumbrado a los años anteriores, prepandemia incluso, en un mes de abril, estamos con abril, inicio de mayo, con las urgencias colapsadas, con los servicios de hospitalizados, colapsados con las unidades críticas a full. En estos momentos, la UCI del hospital regional, la UTI del hospital regional, los servicios de hospitalizados del hospital regional y de los otros centros del complejo asistencial padre de las casas, de algunos hospitales periféricos y las consultas pediátricas. Y eso implica hartas cosas, sobre todo que es importante transmitir a la población. Da lo mismo donde tengan que consultar en estos momentos, los tiempos de espera van a ser altos. Hay mucho cuadro respiratorio, sobre todo mucho cuadro viral, ya llegó el virus respiratorio sincicial. Así que el llamado principal a la población es a evitar dentro de lo que se puede. Y eso lo hemos transmitido nosotros en las diversas campañas. Ventilar las habitaciones, evitar el contacto con personas enfermas, no enviar a los niños a los colegios y a los jardines cuando estén con síntomas respiratorios, por lo que implica tanto para ellos como para el resto de sus compañeros. Y sobre todo en niños pequeños, menores de 6 meses, en niños con antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas como asma, prematuros, enfermedades como el síndrome de Down o enfermedades de otro tipo que puedan afectar el aparato respiratorio, consultar cuando corresponda. En pacientes que tengan cuadros iniciales, cuadros leves, es mejor que las familias los manejen en su casa, un cuadro de uno, de dos días de fiebre, de un poco de tos, mientras a un niño no le cueste respirar, es mejor que esperen, vean. No es necesario que atochen los servicios de urgencia porque deben recordar, y esto es muy importante para la población, que todos los servicios de urgencia atienden por categoría de severidad, no atienden por orden de llegada. Por lo tanto, los pacientes más graves siempre van a tener prioridad. Un paciente mayor de dos años que llega con un cuadro de un poquito de moco y un poquito de tos, ese paciente, donde sea, va a tener altas horas de espera, con el riesgo de contagio de algún otro virus. Porque es importante mencionar que en esta época están circulando todos los virus de invierno. El virus incisial, el reinovirus, la influenza y muchos otros virus. Entonces, ¿también es cierto eso de que en un servicio, en una sala de espera, un paciente se puede contagiar de otra cosa? Absolutamente. Hacer un llamado a la población nuevamente a vacunarse contra la influenza. Ojalá ya todos hubieran estado vacunados. Vemos lo que nos pasa ahora, de que ya los niños entran de un cuadro respiratorio a otro, de un cuadro respiratorio a otro, y uno no encuentra un buen momento para vacunarlo. Bueno, ¿cuál es la solución? El próximo año, en cuanto partan las campañas, vacunan en inicio. Ya, porque habitualmente en esta época pasa eso. Doctor, finalmente aprendimos en pandemia, nos costaba mucho, pero al final aprendimos a usar la mascarilla. ¿Es esto un buen elemento para prevenir también cuando los niños van al colegio, cuando hay una persona que está afectada en casa, para evitar que haya el contagio tan directo? Sí, en relación a las mascarillas, es súper buena la pregunta. Claramente, nosotros nos dimos cuenta de que cuando se sacaron las mascarillas, las infecciones respiratorias aumentaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cuándo recomendaría yo usar mascarilla? Lugares muy concurridos, no concurra con sus niños al mall, no concurra con sus niños. Si puede evitar el transporte público, bueno, la gente que tenga que usar transporte público, lugares muy encerrados, usar mascarillas claramente va a evitar las infecciones respiratorias. De todas maneras. Así que, en transporte público, el lugar es muy concurrido. Lo ideal es que uno no asista a esos lugares con un niño pequeño, por ejemplo. No lleve a su hijo al mall, señora, por favor. Eso es algo que todavía nosotros lo vemos. En los colegios es una decisión difícil, porque los niños, efectivamente, en los colegios hay un mayor riesgo. Quizá si uno tiene un niño que entiende un poquito más grande en edad de colegio, y es un paciente de riesgo, de todas maneras que pueda ir con mascarilla, es una solución. Claro. Y finalmente, doctor, las condiciones del aire en Temuco es evidente que están muy malas, tanto en la tarde como en la mañana. ¿Es recomendable, por ejemplo, actividades de educación física, salir a hacer actividad física en la ciudad o en los sectores que están más afectados por esta condición del aire? En relación a la actividad física, la actividad física es algo que siempre está recomendado. Tiene beneficios para las enfermedades crónicas, tiene beneficios para los pacientes asmáticos, tiene beneficios para toda la población en general. La indicación desde la parte médica es que siempre un paciente haga actividad física. Ahora, ojo, ¿qué tipo de actividad física puede desarrollar? Ojo con los días fríos, los pacientes asmáticos se obstruyen con el frío. Pero también, ojo con la contaminación. Lo que está súper demostrado es que cuando estamos en los momentos de emergencia o pre-emergencia, lo recomendable es no hacer actividad física al aire libre. Sobre todo por el riesgo. Hay un punto, esto está súper estudiado, de que hay un punto cuando aumenta mucho la contaminación, incluso el beneficio de hacer actividad física se pierde comparado con el daño de la contaminación. Entonces hay algo que es difícil de equilibrar. Por lo tanto, yo llamaría sobre todo en los días de emergencia, por ejemplo, ambiental, cuando vemos, sobre todo en los horarios, nosotros vemos que la contaminación en nuestra ciudad cambia mucho, depende del horario. O sea, uno llega a la tarde, se prenden las estufas y aumenta la contaminación. Ese claramente no es un buen horario para salir a hacer actividad física al aire libre. ¿Cómo se puede saber la calidad del aire? Hay una aplicación para nuestra ciudad, que de hecho es de una iniciativa de la universidad, que se llama Aire Temuco. Estoy casi seguro que se llama así. Y uno puede buscar por geolocalización la estación de monitoreo más cercana a la casa, porque además de repente no es igual. Puede que un sector de, qué sé yo, sector estadio tenga más contaminación en un horario versus el centro versus... Hay hartas cosas que hacen que la contaminación en nuestra ciudad vaya cambiando de acuerdo a la hora del día y de acuerdo al momento. Así que también es bien importante informarse en ese sentido. Sí, a esta hora, acá en el sector de Avenida Alemania, dice, bueno, 51, 47, ahí no entiendo mucho, doctor, pero lo vi recién, me metí en la página Aire Temuco y ahí aparece exactamente lo que usted nos planteaba, que está la recomendación en cuanto a la calidad del aire. Esto es en el sector centro, está ahora en Temuco, el aire está bueno, dice. Sí, cuando tengamos buena calidad del aire no hay ningún problema en hacer actividad física. Debemos recordar, nuestra ciudad, Temuco, Padre y las Casas, están dentro de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, eso genera un problema para las enfermedades respiratorias y nos encontramos en una etapa de tratar de buscarle cuál es el mejor ajuste, planes de descontaminación, cambio de calefactores, claramente la calefacción para nosotros es una necesidad. Quisiera reiterar una vez más el llamado a la población, sobre todo al buen uso de los servicios de urgencia, al evitar los lugares concurridos, al evitar los contagios, porque probablemente hay cosas que nosotros sí podemos hacer, y atendiendo siempre a los signos de dificultad respiratoria, cuando hay un niño que respira rápido, se queja, se le hunden las costillas, o sea, está muy decaído, no se quiere alimentar, ese niño debe consultar en un servicio de urgencia. Y él va a tener prioridad, por cierto. En los distintos consultorios, en los SAR, de los distintos SPAM, o en nuestros hospitales, ya sea tanto de Temuco, de Padre y las Casas, o de las ciudades más importantes de nuestra región. Doctor, le agradezco la... Yo creo que se nos viene un invierno bien complicado, ¿ah? Sí, sí, doctor, y por eso mismo le iba a decir, le quiero dejar la invitación para que en los próximos programas sigamos conversando de esto y podamos tener su información y recomendaciones para los papás, las mamás, que están afectadas, que ven que sus hijos están complicados. Un abrazo, muchas gracias, doctor Navarro, por darnos este tiempo. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y espero que tengan una buena tarde. Mucho ánimo a los papás que están con sus niños enfermos. Hay mucha presión, hay mucha... De repente esto genera mucha angustia a la familia. Así que esto también, y eso también es importante, de que esto es un trabajo en conjunto. Tiene que haber... Nosotros como equipos de salud, ya venimos de un training, ¿cierto?, de pandemia. Todos los años los pediatras sabemos lo que es una campaña de invierno. Pero necesitamos que la población también nos colabore, ¿ya? Con el cuidado, con la prevención, y con el buen uso de los recursos de salud. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.